Hola gente de internet, yo soy Sofía y esto es The Biologista Prensis. Existen infinidad de razones por las cuales quieres entrar a estudiar biología, ya sea porque te gustan los animales o porque te gustan los insectos, o simplemente porque no entraste en medicina. ¿No? Pero cuando pasas de la prepa a la universidad, pues están pasando millones de cosas en tu cabeza y tienes esa presión de que tienes que a fuerzas escoger una carrera porque es con lo que vas a vivir toda tu vida. Es por eso que el día de hoy les traigo 10 consejos que a mí me hubiera gustado recibir cuando empecé la carrera de biología. 1. Probablemente la idea que tienes preconcebida de la carrera está mal, porque seguramente te acercaste a alguien que escuchó a otro alguien que dijo que la carrera era difícil o que simplemente no ibas a poder terminarla. Nada es lo que parece y no todos son animalitos ni plantillas. Esto es la percepción más común y más desatinada que hay. Cuando yo empecé, yo nada más entré porque realmente me gustaban mucho los animales, no sabía más allá, y dije, biología, eso es lo que voy a estudiar. Pero no solamente aprendí de animales, aprendí de plantas, animales, hongos, bacterias, protozoarios, etc, etc, etc. Pero resultó mejor de lo que yo esperaba. Y aunque sea, pues aprendí un poquito de todo, incluyendo física, química y matemáticas. Y todas aquellas personas que se meten a estudiar biología que porque no tienen matemáticas, déjenme decirles algo. Ja, 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 no. 2. Aprende biostatística y aprende software estadísticos. En mi caso, aprendí Minitab, que es el software que nosotros aquí en México utilizamos para hacer todo lo de estadísticas, para calcular poblaciones, para hacer estadísticas básicas. Y este es el software de cajón que necesitas saber porque literalmente en biología las estadísticas las usas para todo. Realmente, para todo. 3. Las calificaciones. Esfuérzate por siempre dar lo mejor de ti. Y a mí, obviamente, no se me daban todas las materias, pero tampoco te traumes y te va mal en alguna asignatura. Lo importante es terminar. Al final del día, que lo que importa es aquí que cuando salgas, pues consigas un trabajo. Y a veces, pues, no es lo principal. Sí te recomiendo que tengas un buen promedio y buenas calificaciones si en algún momento quieres acceder a una beca. Eso sí es importante. 4. Pon atención en clase y lo más importante. Ven a clases. Así, según tú sea la materia más fácil del mundo, no te confías porque asistir es muy importante. Sí está bien que a veces sí estén aburridas. Yo no digo que no, porque no todas mis materias me encantaban. Pero cada pedazo de información te aseguro que de algo te va a servir y en algún momento te puede ayudar. Como en el examen, por ejemplo. O cuando defiendes tu tesina, por ejemplo. 5. Lo que juras y perjuras que es a lo que no te vas a dedicar porque no te gusta, probablemente vas a terminar en eso. A mí no me gustaban los insectos y ahora trabajo en control biológico con insectos. 50 horas a la semana. Número 6. Involúcrate en proyectos de diferentes áreas y eso es lo que te va a ayudar a definir qué área o qué rama de la biología es a la que te quieres dedicar. Y que vas a tener mucha mayor experiencia y algo de conocimiento para cuando empieces en esa área. Número 7. Pregunta mucho y acércate a los científicos que ya tienen experiencia. Esto también va en trata de aprender de sus experiencias, trata de aprender de otras personas, inclusive si no son biólogos, pero si conoces a personas que tienen muchísima experiencia, acércate y pregunta todo lo que puedas. La mayoría son personas abiertas y son buena onda. No te estoy diciendo que todos sean así, pero la mayoría de los científicos son buena onda y te van a querer ayudar. 8. Networking. Conoce a la mayoría de las personas que puedas, compañeros, profesionales, reconocidos y mantente en contacto con ellos. Para eso, si no tienen la oportunidad de asistir a congresos, expos o eventos en donde ellos se encuentren, utiliza las redes sociales. En Twitter puedes encontrar infinidad de científicos que se dedican a diferentes áreas y todos ellos te aseguro que están dispuestos a compartir algo de su experiencia contigo. Número 9. Aprende inglés y practicar. Hay como un milion de razones por la que necesitas aprender y practicar inglés. Una de ellas, la mayoría de los libros científicos y científicos están publicados en inglés. También puedes tener más acceso a la vida científica. Y así última y la más importante es diviértete y disfruta mucho de tu carrera. Ama lo que haces y yo sé que nada en esta vida es fácil, pero pues solamente haz lo que te haga feliz. Y si estar dentro de esta carrera lo hace, síguelo y persigue tus sueños. Y eso sería básicamente todo por este video. Estos son 10 consejos que yo te doy para que puedas seguir en tu carrera de biología. A mí honestamente me hubiera gustado que alguien se hubiera acercado y se hubiera preocupado por decirme, no sabes qué, Sofía, por ahí no es, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Pero pues que creo que es parte de la vida, ¿no? Encontrar tu propio camino y encontrar como tus propias cosas por hacer. Y eso es lo más importante. Así que ya lo sabes, si quieres entrar en esta carrera y te gustaría seguir en una carrera de biología, acércate, pregunta. Y esto sería todo. Espero que les haya gustado este video y que les sirven estos consejos. No se olviden de suscribirse a este canal, compartir los videos y visitar www.vivalovistaprentice.com y yo los estaría viendo en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!